Música Bienvenidos a Tiempo Nuevo. Bueno, los dejé el año pasado en cuenta atrás, porque aquella cuenta atrás ya se acabó y empieza un tiempo nuevo. Y en algo sí que es verdad, no sé cuánto tiempo durará este tiempo nuevo, porque a lo mejor nuestros políticos no llegan a otra cuenta atrás, no a mucho tiempo, pero nuevo, nuevo lo es y lo vamos a poder analizar porque se dan circunstancias en nuestra querida política diferentes. No se ha producido una situación como la que estamos viviendo con esos porcentajes, con esas mayorías, nunca. Por lo tanto, el tiempo nuevo serlo, lo es. ¿Cuánto tiempo nos va a durar el programa? Pues eso ya no depende tanto de nosotros, depende de nuestros apreciados y queridos políticos, que se llegue al acuerdo, que no se llegue, que se haga a la portuguesa, que se le haga a la alemana, por Dios, que no se haga a la griega, que se haga como se haga, pero bueno, en eso lo vamos a ver, y lo vamos a ver en esa evolución. Recuerden ustedes el último día que les decíamos, bueno, y ahora qué, y ahora qué es lo que va a pasar. Pues mañana es uno de esos días importantes. Trece, presidente de las Cortes, bueno, pues vamos a ver si Pachi López, por el Partido Socialista, el Partido Popular, vamos a ver, porque a lo mejor ya empieza a aclarar algo lo que va a ser el panorama, que como mínimo es muy interesante desde el punto de vista político, por lo menos para nosotros, para los que hacemos este periodismo político que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que es el tema de hoy, y el tema de hoy, bueno, vamos a intentar hacer un análisis de lo que ha pasado hasta ahora. La verdad, entre que le dejamos la última vez y ahora, pues tampoco ha pasado mucho, mucho más, pero a lo mejor ese análisis de nuestros políticos que hoy nos acompañan, pues lo ven de una manera diferente. Pero bueno, ya le digo, un panorama nuevo, unos nuevos escenarios, unas nuevas circunstancias, y hoy con nosotros cuatro protagonistas. Cuatro protagonistas que además representan a esos cuatro partidos que van a tener un papel esencial en los próximos días, mañana y dos meses más. Recuerden, mañana y dos meses más para poder aclarar el escenario político. ¿Y quién están con nosotros? Pues están los cuatro. Podemos, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Sí que les quiero decir una cosa, vamos a ver, van a intentar dar esa opinión, ese análisis político, pero me permito decirles que, bueno, pues dentro de la mesura que puedan llegar a tener, puesto que, bueno, pues ya les gustaría a ellos, y estoy absolutamente convencido de estar en esas mesas de negociaciones que se van a producir allá por esas mesas de Madrid, pero dejamos un margen de opinión más personal, con base política y de cada uno de sus partidos, pero no son, aunque quisieran, aquellos que van a decidir. Alguno de otros en Off the Record me decía, no se crean, que van a hacer más o menos lo que yo diga aquí hoy, ¿no? Vamos a ver si eso es así, porque queda grabado, todo esto queda grabado. Les presento, les presento porque muchos de ellos ya han estado con nosotros, y les puedo decir que este tiempo antes de empezar a hablar con ustedes ha sido algo más que interesante, ha sido muy divertido y espero que nos divirtamos todos ahora ya con ustedes, al otro lado de la cámara. ¿Quién ha venido por el partido de Podemos? ¿Don Antonio? Antonio Stanch García. ¿Qué tal? Antonio, bienvenido de nuevo, ya con esas tablas que tenemos aquí en nuestro plató. Vean ustedes también el plató, ahora verán a nuestros invitados, que tenemos también nuestros escenarios de Alicante detrás, vamos mejorando, poco a poco, vamos mejorando poco a poco, pero vamos mejorando. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez, a ver si damos algo de luz, decidamos o no, lo que ocurra luego. Pues eso es, importante, lo que queremos es también iluminarles a ustedes, lo hemos intentado desde el primer día hasta el último, esa iluminación ha llegado que ustedes pues cuando echaron el voto no nos ha aclarado todo lo que podía aclararlo, pero bueno, la política es así, esa pluralidad, esa ideología, ese planteamiento que ustedes han hecho, han hecho que este escenario sea ahora de necesidad de más diálogo, y en ello, en ello están. Por Ciudadanos viene un gran amigo, un talento político importante, que es don Emidio Tormo Morataya. Don Emidio, bienvenido. Muchísimas gracias, señor Belchick. Yo simplemente, hacer una pequeña introducción sobre un hecho que ha caecido hace unas horas en Estambul, una vez más el zarpazo de terrorismo ha golpeado una parte de Europa, y aparte de todos los problemas que tenemos en España, que son muchos, pero son solucionables, en otras partes del mundo muy cercanos a nosotros, apenas cuatro horas de vuelo, la gente mata por sus ideas y eso es intolerable. Pues sí, de ahí nos unimos todos y eso es una de las cosas que nos unirá siempre, esa lucha contra, bueno, el sinsentido, porque no deja de ser sentido, y hemos vivido mucho en este país durante muchísimos años, y ahora, bueno, pues, está pasando en otros lugares, y es una de las mayores uniones que debemos de tener todos y cada uno de los que aquí estamos. Tomamos ese guante de don Emilio, y desde aquí, bueno, pues, solicitar que, bueno, pues haya alguna posible solución. Es difícil, tampoco se trata de un tema de fácil solución, porque, bueno, los fanatismos son eso, fanatismos. Bueno, por el Partido Popular, también ha estado con nosotros Juan de Dios, don Juan de Dios Navarro Caballero. Así es. Juan de Dios, bienvenido. Pues muchísimas gracias, y lo primero, pues, me sumo a las palabras que ha dicho Emilio, ese recuerdo a esas personas que lo están pasando tan mal, a cuatro horas, como decía Emilio, también hace unas semanas eran menos horas, era a una hora, hora y media, que era en París, y efectivamente, pues, bueno, es algo que nos tiene que unir a todos, y luego también quiero aprovechar y daros las gracias por darnos la posibilidad y darme la posibilidad de estar con vosotros, y también, pues, felicitar el año a todos vuestros oyentes, que son muchos y que estoy convencido que en este 2016 va a ser mucho más por el gran trabajo que hacéis durante estos programas. Pues muchas gracias, sí que es verdad, y en ese sentido, tenemos también que dar las gracias a todos nuestros espectadores, especialmente los alicantinos, es que los tenemos aquí al lado, y están encantados, también estamos encantados con vuestra presencia, y además, en el plato, con una asiduidad, pero en Valencia, nos ven muchísimo, y desde esa grandísima provincia, desde esa grandísima ciudad de Valencia, bueno, pues, estamos encantados de ese seguimiento tan masivo que se está produciendo y que hace que volvamos a estar otra vez aquí. Los políticos quieren también que estemos, y por eso van a hacer las nuevas elecciones que parece que pueden ser, es para que hagamos otra vez la cuenta atrás, espero que no, es broma. Y por el Partido Socialista, pues, bueno, pues, estamos hablando de una persona también con un bagaje importante dentro de la política y que tiene hoy cosas interesantes que aportar. No habla mucho, pero cuando habla, deja la cosa muy clarita. Estoy hablando de Pablo Celdrán de Paz. Efectivamente, bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Ilusionado de estar con vosotros, de poder compartir con los compañeros políticos, diputados, todos ellos, de la situación política ilusionante que se está creando, que yo creo que es ilusionante, caótica también puede llegar a plantearse, pero también ilusionante, y como no puede ser de otra manera, y seguro que el compañero Antonio de Podemos, de haberlo sabido, también lo habría dicho, sumarme, como no, a esta repulsa, ¿no?, de este acto terrorista que ha vivido Turquía, en la capital turca, porque efectivamente, bueno, pues, hoy es Turquía, ayer fue España, pasado antes de ayer fue Francia, y, bueno, pues, todos tendremos que estar unidos, y lo estaremos, espero que siempre, como no puede ser de otra manera. Y, bueno, con ganas de debatir, y de poder compartir con todos vosotros, este escenario que bien estás comentando, se plantea con muchas dudas, pero también con mucha esperanza, de poder dar un gobierno, un gobierno que saque a España de la situación en la que estamos, y poder dar una solución clara a todos aquellos problemas que plantean los ciudadanos que sean inmediatos, ¿no? Pues muy bien, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, y como mínimo yo lo llamaría apasionante, apasionante, y el trabajo de ustedes de excesiva responsabilidad, casi entre comillas, no tanto en la cercanía que tenemos ya, que, bueno, pues, tuvimos nuestro protagonismo en la comunidad valenciana, en las elecciones municipales, ahora ese protagonismo ha pasado más a, bueno, pues, a otras latitudes, pero la realidad es que es como mínimo apasionante. Pero, ¿cómo lo veis? O sea, este primer acercamiento, y vamos a mirar, iba a decir de reojo, pero la realidad catalana también está ahí, y puede afectar mucho, y hace dos días, en el mercado de los fichajes, en el último segundito, se llegó a ese acuerdo, que, bueno, pues también creo que tiene, o puede llegar a afectar en el gobierno de Madrid. ¿Cómo lo veis? Pues yo voy a permitirme, por el orden, porque siempre, en la primera intervención, los que ya habéis estado aquí, siempre sois comedidos, luego ya no tanto, ya luego soy yo el que tiene que coger la medida a lo que expongamos, pero bueno, vamos a seguir ese orden de, bueno, responsabilidades, por decirlo de una manera, y la mayor responsabilidad la tiene quien ganó las elecciones, y en este caso es el Partido Popular, y por lo tanto, esa primera palabra te la doy, pero no significa que, lo voy a repetir en muchas más ocasiones, pero es una primera introducción, a la hora de, bueno, pues de que esa responsabilidad de gobierno está en vuestro tejado. Efectivamente, y yo creo que los ciudadanos, pues claramente han hablado, y somos el partido más votado, es cierto que se ha reducido el número de votos con respecto a las últimas elecciones, en el 2011, pero bueno, claramente, pues al Partido Popular le han respaldado y le han dado 123 escaños, más de 30 escaños sobre el segundo partido, y casi doblando y triplicando a los siguientes. Yo creo que es una legislatura donde todos los ciudadanos nos han dicho a los partidos políticos que tenemos que sentarnos a hablar, que tenemos que buscar consensos, que tenemos que buscar esos acuerdos necesarios, ya que en ninguno de los partidos tenemos esa mayoría necesaria para poder gobernar. Yo estoy convencido que va a imperiar la responsabilidad, que vamos a mirar por el bien de España, por el bien de la situación que estamos, que hemos vivido, que esas situaciones que hemos vivido durante estos últimos cuatro años, esos esfuerzos que le hemos pedido a los ciudadanos no se pueden dejar caer ahora mismo. Yo creo que hay que ser responsables y en esa responsabilidad pues entiendo que hay que mirar por el bien de los ciudadanos, no hay que mirar por el bien ni de un presidente ni de un partido. Yo creo que es el momento de que estamos en una democracia aunque joven, ya madura, ya llevamos muchos años, muchas legislaturas como viviendo esta democracia y en ese sentido yo estoy convencido que llegaremos a un acuerdo muy complicado, va a depender de los egos y de las ambiciones de las personas. Yo no sé, esta tarde por ejemplo ahora mismo se había estado debatiendo en la Junta Directiva Nacional de mi partido donde se toman los acuerdos y se toman todas las decisiones y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que ser conscientes de que tiene que haber mucho diálogo, consenso, sobre todo responsabilidad que es lo que desde el Partido Popular entendemos que tiene que haber. Pero desde ese punto de vista sí que es cierto yo antes lo comentaba en general pero a lo mejor simplificar a veces es excesivo pero por hacer un poquito de esa pedagogía que tratamos de hacer por posibilidades y soluciones que son difíciles porque puede haber todo el diálogo del mundo pero luego está la matemática si la matemática si no sale pues no sale y podemos dialogar todo lo que era pero si no sale no sale. tendríamos el planteamiento portugués por decirlo de una manera asociación de los partidos de izquierdas tendríamos el planteamiento alemán es decir nos juntamos los grandes partidos y damos esa otra idea y luego hacía referencia al griego que tampoco sé muy bien dónde colocarlo pero bueno las cuestiones que en Grecia pues los pobres han dicho cosas que ahora no pueden hacer y bueno 30% de bajada de pensiones y una serie de cosas porque no podemos tampoco estar de espalda a Europa pero sí que es cierto que mucha gente nos está mirando yo cuando nos íbamos de vacaciones dije algún inversor le ha llamado a su secretaria y le ha dicho espérate que lo del viaje a España lo voy a dejar un poquito más para adelante a ver si se aclaran estos señores y ese tipo de cosas hay que tomarlo también en consideración ¿no? en ese sentido hablaba yo de la responsabilidad que nos jugamos mucho que nos jugamos que somos la locomotora a nivel de crecimiento de Europa y por eso hablo de responsabilidad evidentemente probablemente no sea una legislatura larga eso creo que estamos todos de acuerdo que todos los analistas y se puede estar hablando de una legislatura que no se cumpla el tiempo completo pero si de esa ahora mismo en Europa y en el mundo España no tiene nada que ver lo que era hace cuatro años de hecho la inversión está volviendo y el crecimiento somos referente como he dicho en Europa y en el mundo entonces ahí lo que yo voy olvidándonos de las ideologías lo que yo creo que es necesario es que haya un gran pacto en pro de seguir el crecimiento y que esos esfuerzos que se han pedido no se vayan al traste porque podemos tú has hablado muy bien de Grecia podemos ver el caso de Portugal los mercados castigan y mucho a la inestabilidad en ese sentido es lo que yo espero que haya responsabilidad para que podamos ser un país que no todos los esfuerzos que hemos pedido a los ciudadanos decaigan en pocas semanas y se ha visto en los mercados últimamente te decía y por ese orden decíamos que hablábamos con el Partido Popular como primera fuerza política votada en el pasado las pasadas elecciones y ahora pues le vamos a pasar la palabra y me lo permitís el resto por orden de esos votos a quien si no lo consigue el Partido Popular debería de intentar formar gobierno y algunos movimientos ya hay Pablo Partido Socialista no es tampoco fácil incluso en esa opción de gobierno no efectivamente no es fácil los ciudadanos han hablado han hablado con sus votos como bien decía compañero del Partido Popular tenemos una larga experiencia en democracia y los ciudadanos ya saben que no siempre el partido más votado logra llegar al gobierno eso es algo que en democracia ha ocurrido muchas veces probablemente no haya ocurrido a nivel estatal pero si ha ocurrido en los ayuntamientos si ha ocurrido en autonomías y efectivamente yo estoy de acuerdo también con él en que hay que dotar a un gobierno fuerte lo que no tengo tan claro es si ese gobierno fuerte pasa por el Partido Popular el Partido Popular ha estado en campaña electoral denostando al Partido Socialista diciendo que el Partido Socialista había sido causante de la crisis diciendo que desde el principio éramos el referente de todo lo malo y ahora pues todos son pláceres todos son buenas intenciones y todos pasan por grandes coaliciones lo cierto es que el Partido Socialista a día de hoy es condición necesaria para un gobierno en España y pasa por nosotros no pasa por por ningún otro y por tanto nuestro Comité Federal y nuestro partido se reúne no es ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz ni ningún otro sino Comité Federal y se habla con total normalidad y se toman decisiones y nuestro Comité Federal ha tomado una decisión y podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo como ciudadano como militante pero es la que es yo particularmente estoy de acuerdo y es que creemos que apoyar al Partido Popular apoyar a Mariana Rajoy sería un fraude a nuestros votantes sería un fraude a nuestros votantes nuestros votantes han pedido un cambio si hubieran querido que Mariana Rajoy hubiera sido presidente pues hubieran votado al Partido Popular pero no han votado al Partido Popular han votado al Partido Socialista y hacemos ese análisis y a partir de ese análisis decimos que no vamos a favorecer que Mariana Rajoy sea presidente y eso está claro y meridiano y eso es un mensaje a toda la militancia de hacia dónde queremos que ir y cuál es el mensaje que le vamos a mandar a nuestros votantes y a partir de ahí se abren expectativas los ciudadanos lo que nos dicen a los políticos es sentaros y hablar yo voy a ser el primero que voy a hacer autocrítica porque luego no digan de mí yo creo que hay demasiado comunicado en prensa y falta de sentarse en la mesa a hablar yo soy secretario general de San Joan un municipio que cambió cambió habiendo ganado el Partido Popular a las elecciones pero no tuvo la posibilidad de formar gobierno y sin embargo a hoy hay un alcalde socialista bueno pues el alcalde socialista se decidió a las 6 de la mañana del día de la misma votación hasta las 6 de la mañana estuvimos sentados los partidos políticos para llegar a un acuerdo y en ese sentido yo creo que la ciudadanía nos reclama más trabajo nos reclama dejarnos de mensajes a la galería de estar midiendo los tiempos políticos por si hay nuevas elecciones que es lo que va a ocurrir y de eso hemos visto mucho en Cataluña a ver qué pasa si hay nuevas elecciones o no hay nuevas elecciones y por ahí no se trabaja porque ahí también comparto lo que plantea el Partido Popular y es que necesitamos un gobierno fuerte desde mi punto de vista ese gobierno se podrá dar o no se podrá dar pero habrá que decidirlo en tiempo corto porque efectivamente hay que ponerse a trabajar para los ciudadanos bien pues siguiendo en ese orden aritmético el que ustedes decidieron en las elecciones pues ahora tenemos que hablar con iba a decir yo casi el triunfador de las elecciones yo estoy seguro que al resto no les gustará mucho pero es cierto que el Partido Popular ha perdido mucho el Partido Socialista ha perdido mucho ha tenido malos resultados en general el Ciudadanos pues esperaba más está muy bien vale ahora seguramente Emilio me dirá me pasaba 40 de 0 a 40 está muy bien pero de 0 a 100 en 3 segundos también se va muy bien pero quiero decir que también pero Podemos realmente hizo esa remontada anunciada que al final ocurrió pero después de escuchar Antonio las palabras de Pablo hay una sensación generalizada de que esa buena intención puede ser muy complicada si vosotros ponéis un condicionante tan bueno sí o no como es el referéndum de Cataluña por lo tanto esa buena intención de don Pablo puede tener verdaderos problemas a la hora de sentarse si realmente se respeta lo que ya se ha firmado es decir la intocable unidad de España por lo tanto es buenos resultados pero llave clave con complicaciones ¿no Antonio? bueno como dices lo de considerarnos vencedores morales pues siempre tiene que ver con las expectativas con las que se entra con esa capacidad de de remontada he de demostrar una vez más que siempre podemos contradecir las encuestas y creo que algo que fue fundamental a la hora de precisamente pues dar ese vuelco y y convertir hacer que estas elecciones hayan sido un tiempo nuevo en el sentido de que ya no va a haber marcha atrás es decir no vamos a volver a ese turnismo al que estábamos acostumbrados en España por tanto la situación ya es nueva de por sí y además nueva que tendrá que decantarse hacia un lado o en otro pero lo que salga de ahí será nuevo y lo que fue fundamental ahí aparte de poder comunicar esa cuestión de remontada poder movilizar a toda la ilusión que nosotros movilizamos creo que fue la política de alianzas y ser capaces de unir los dos elementos que han agotado nuestro orden constitucional que ha sido la cuestión social y la cuestión territorial por tanto esos dos elementos que como digo han sido los que han roto y los que han roto porque o no piensan agotado o porque las élites han decidido no respetarlo estos que han hecho que se rasgara ese consenso ese pacto de la ciudadanía pues nos obliga también a abordar esos problemas entonces nosotros no entendemos el referéndum en Cataluña como una línea roja per se entendemos que hay una situación en Cataluña que debe solucionarse y que tanto las propuestas del Partido Popular del inmovilismo absoluto de la confrontación directa han generado más independentismo como la propuesta de ahora del PSOE que aún no han llegado a definir muy bien tanto por las dos almas digamos que estarían dentro del PSOE ahora mismo disputándose qué deben hacer si bien la opción de Susana Díaz de encontrar es una gran coalición a la alemana o la opción portuguesa de Pedro Sánchez pues nos lleva a que el referéndum no es una línea roja pero es la opción que entendemos más coherente y más necesaria para solucionar la cuestión catalana cuando hablábamos de cómo va a afectar lo que ha pasado ahora en Cataluña pues sí que pensamos que al no ir ellos a unas elecciones nuevas como parecía que tras la decisión de la CUP se iba a afrontar sí que digamos que obliga o favorece a la opción de Susana Díaz de gobernar a la manera alemana yo creo que debemos hacer una reflexión primero siempre me sorprende cómo naturalizamos y normalizamos la importancia que tienen los mercados y las decisiones en Europa sobre las formas de crear gobierno que nosotros adoptamos o los griegos adoptan o los portugueses adoptan porque también tuvieron problemas para conformar el gobierno que ellos querían tras un resultado totalmente limpio y democrático como debe ser y luego siempre me sorprende cómo se centra en el tema catalán pero no en los otros elementos que nosotros hemos puesto encima de la mesa como es la cuestión social paralizar los recortes y las puertas giratorias para dar una serie de cláusulas o garantías contra la corrupción entonces nosotros pensamos que estas son las ideas estos deben ser los nexos que haya que poner encima de la mesa para cualquier pacto simplemente porque es lo que puede solucionar la situación en la que estamos ahora mismo en nuestro país y sobre todo a largo plazo y sobre eso obviamente habrá que discutir y habrá que discutir teniendo en cuenta que luego también los partidos como bien comentaba el compañero luego piensan en sí mismos es decir yo puedo tomar una decisión que sea buena para los españoles pero que no sea buena para mi partido como por ejemplo favorecer que se vaya a unas nuevas elecciones por ejemplo Ciudadanos no le favorecerá a unas nuevas elecciones al PSOE no sé si le favorecerá a unas nuevas elecciones a nosotros no lo sé sé que a Ciudadanos no por cómo ha jugado con las expectativas sí que lo sabes sí que lo sabes no lo has dicho que a lo mejor unas nuevas elecciones harían crecer a Podemos y si no da el peso de la talla menguar el PSOE por eso también esa alianza el PSOE hay que pensarla muy bien también desde el punto de vista del llamado abrazo del oso que decían en algunas ocasiones porque estamos en que uno está remontando y el otro pues no ha tenido sus mejores elecciones pero vamos a seguir el orden porque creo que además es justo y don Emidio suele aportar no en todas las ocasiones sin duda suele aportar muy buenas ideas y bueno pues esa cuarta posición por parte de Ciudadanos que os deja con ese sabroso agridulce la realidad es que bueno pues está muy bien porque eran buenos resultados pero ahora la posibilidad de aportar y vosotros por lo menos en la experiencia que yo he tenido siempre habéis aportado cosas os corta un poco bueno yo en primer lugar me alegro que don Antonio tenga la bola de cristal sepa que los demás pueden subir o bajar pero que Ciudadanos va a bajar sin duda lo ha dicho categóricamente pero en fin yo me alegro de su propiedad de la bola de cristal yo no lo he interrumpido lo más mínimo por lo tanto siga justo por ese camino porque si hay una cosa clara en los ciudadanos en los ciudadanos en general los votantes es que nunca sabe uno quién es lo que van a votar a lo mejor dentro de dos meses convocamos elecciones y resulta que el partido socialista tiene un ascenso increíble el señor del PP se hunden Ciudadanos multiplica por tres sus resultados y ustedes se quedan con 20 diputados eso no lo sabe nadie y si tiene usted esa bola de cristal yo le invito a que la comparta con nosotros mire en estas elecciones hay un caso hay un tema fundamental yo estoy de acuerdo en casi todo lo que han dicho mis compañeros de Tertulia necesaria responsabilidad necesaria hacer un ejercicio de autocrítica que yo también la hago como lo hace don Pablo sin duda ninguna uno como político siempre quiere mejores resultados sin duda ninguna es mejor tener 69 diputados que tener 40 pero aquí un elemento nuevo y fundamental que ustedes han introducido tanto usted señor Belchí como don Antonio que es la cuestión catalana es decir habrán oído en infinidad de ecuaciones aquel viejo dicho de Bismarck que España es la nación más poderosa del mundo porque lleva 500 años intentando destruirse y todavía no lo ha no lo ha conseguido a mí eso me avergüenza yo reivindico mi derecho a seguir siendo español es decir exijo mi derecho a seguir siendo español y cuando dice el señor está en don Antonio que bueno que un referéndum en Cataluña quizás fuera la solución a todos los males yo les digo y la ley y el imperio de la ley o sea donde está la constitución española que nos dimos en el año 78 la inmensa mayoría de los españoles tanto en Cataluña que también la votó como en el País Vasco como en el todo y cada una de las comunidades autónomas es decir ¿por qué ahora vamos a hacer caso a unos señores que según en palabras de don Antonio lo único que han hecho ha sido o un proceso que lo único que han hecho es fabricar más nacionalistas y más independentistas no mire usted lo que ha fabricado más nacionalistas y más independentistas es precisamente no aplicar la ley y esa es responsabilidad del Partido Popular del Partido Socialista cuando gobernaba en España es haber dejado de aplicar la ley en Cataluña en innumerables circunstancias y ocasiones entre ellas la política lingüística la política educativa etcétera etcétera cuando usted le da al enemigo porque el enemigo es quien declara que le va a liquidar a usted por eso el rey de España hoy no ha recibido la presidenta del Parlamento Catalán cuando su enemigo porque declara que le va a liquidar políticamente dice que le va a liquidar usted no puede darle la educación usted no puede darle la seguridad pública eso es lo que ha hecho tanto el Partido Popular y el Partido Socialista y han hecho durante muchos años un ejercicio tremendamente de incongreción a la hora de apoyar una serie de iniciativas como una una nueva ley electoral que diera unas posibilidades reales de un hombre un voto eso es de la izquierda de toda la vida un hombre una mujer un voto no que los votos de los españoles valgan distintos según su zona de procedencia por lo tanto yo digo desde Ciudadanos ejercicio de responsabilidad todo lo hemos hecho creemos que el Partido Popular es un partido de gobierno queremos que el Partido Socialista es un partido de gobierno de Podemos tenemos nuestras dudas mire usted la ideología que usted sustenta que su partido sustenta no ha creado ni un gramo de bienestar en el mundo jamás la extrema izquierda jamás ha creado un gramo de bienestar en ninguna parte del mundo ni en la Rusia soviética ni en la China comunista ni en Corea del Norte ni en Venezuela ni en Grecia oiga digamos que un solo sitio donde ustedes se han creado un solo puesto de trabajo que no sea para amiguetes que no sea trabajo público eso es muy fácil por decreto yo creo ahora 25.000 puestos de trabajo y luego como les pagan con Venezuela es decir ejercicio de responsabilidad toda pero oiga lecciones de ustedes ni una ni una bueno bien está como ya decía Emilio siempre aporta aporta decía usted que la primera intervención nunca es cañera bueno ahí tiene una aporta 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 pero bueno Antonio va a tener también su tiempo yo mi planteamiento también es en general para todos vamos a ver nosotros hemos visto en Cataluña a ver como lo defino sin pillarme mucho los dedos pero un espectáculo poco digno quiero decir esto de mañana y el otro y ahora me reúno y ahora sí y ahora no ahora pongo a este ahora pongo cuatro vicepresidentes ha sido un espectáculo no muy de altura política y al final venga venga en el último minutito haciéndolo que a mí me parece muy bien lo que decía Pablo de hablar está muy bien pero hay que dar una imagen y sobre todo porque nos están mirando fuera ustedes piensan que a nivel nacional que es otra historia que es importante Cataluña pero a nivel nacional ya nos afecta también directamente a todos aunque también lo catalán nos afecta vamos a conseguir no dar una imagen similar a la catalana por favor yo espero que como he dicho en mi primera intervención la responsabilidad evidentemente yo creo que somos autocríticos y lo hemos tenido que ser y yo que formo parte de la ejecutiva provincial y regional de mi partido lo hemos sido y lo hemos sido donde tenemos que serlo que es a nivel interno para mejorar todas aquellas cosas yo lo que sí que espero porque es que además la gente tiene que entender una cosa lo que ha pasado en Cataluña es hay un partido que se presenta con un número uno pero es su número cuatro el que va a ser el presidente de la Generalitat pero al final no es ni el número uno ni el número cuatro sino que cogen a uno de la circunscripción de Girona para que sea el presidente es como si aquí ahora mismo llegaran a un acuerdo y el partido socialista por poner un caso votará sobre ella Pedro Sánchez se presentaba de número uno pero el que iba a ser el candidato va a ser el número cuatro por Madrid pero al final no va a ser ni Pedro Sánchez ni el número cuatro va a ser Enric Campos de la provincia de Alicante el presidente del gobierno de España yo espero que eso no ocurra porque estaríamos dando un espectáculo dantesco y sobre todo estaríamos engañando a los ciudadanos o sea aquí hay una cosa muy clara aquí los ciudadanos han votado para presidente a Mariano Rajoy o a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias o a Albert Rivera no puede haber otra solución a ello y repito es cierto que las encuestas de los últimos días a Podemos le dieron mejor o sea tuvieron un resultado mejor pero no hay que olvidar que seis meses antes todas las encuestas de intención de voto a Podemos le daban como número uno y claro vamos a ver esas bolas de cristal cómo funcionan también es cierto que al partido popular le daban entre 105 y 108 llegamos a 123 entonces lo de las encuestas y todo eso los ganadores vencedores yo creo que aquí no hay ni vencedores ni vencidos aquí lo que nos han dicho los ciudadanos es responsabilidad dejémonos de ideologías y vamos a intentar pasar estos meses y este año o año y medio o tres años los que toquen con algo serio y responsable no podemos romper España yo sinceramente estoy de acuerdo con Emigdio y entiendo y entiendo que Pablo también está en esa misma línea o sea la unidad de España no se puede llevar a debate no puede estar dentro de un pacto que nadie quiera gobernar España entre otras cosas no son los catalanes los que deciden sobre la unidad de España son todos los españoles y la constitución está votada por todos y si alguien quiere hacer un cambio habrá que hacer un cambio en la constitución lo primero y lo segundo unas personas que además han jugado a que te doy dos diputados eso no es transfugismo eso como lo llaman en Cataluña porque es que si eso ocurre en cualquier otro partido tiene nombre claro es transfugismo pero aquí hay un transfugismo consentido espero que eso en España no ocurra y que el tema de la unidad de España esté fuera de todo de negociación porque si eso es lo que se plantea o algún partido plantea para darle apoyo a alguien para que sea presidente de España yo sinceramente creo que es un fraude y ya no se irán a España como nos va a ir si esa inestabilidad llega y los mercados no son ni más ni menos importantes es que si no vienen a invertir aquí si no vienen turistas aquí evidentemente pues podemos ser como algunos de otros países es que ha comentado Emiglio y yo creo que la gente lo que quiere es tener un puesto de trabajo tener una vida tranquila poder tener a sus hijos educarlos y darles todo lo que puedan y no meterse en otros temas que creo que no son ni importantes y que creo que la importancia que tiene ahora España es que tiene que dar estabilidad y tiene que dar continuismo al crecimiento que tiene con las políticas que sean ya no voy a decir que el PP evidentemente en campaña electoral yo no he escuchado ni a Pedro Sánchez ni a Chimo Puig ni a Cerdán de la provincia de Alicante decir que el PP era muy bueno evidentemente no pensamos Pablo pero nosotros no queremos pactar con vosotros no Pablo no 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 si el PP no quiere pactar con vosotros el PP quiere estabilidad y evidentemente tiene que hablar con el primer partido de la oposición y eso es ser responsable y yo creo que el PP lo está siendo y de hecho en las cosas más importantes que han pasado durante estos meses el presidente del gobierno de España ha sido responsable y ha llamado a todos los miembros de los partidos políticos con representación y sin representación cuando todavía no tenía representación a nivel nacional entonces eso es lo importante que es desde mi punto de vista voy a hacer una cuestión una pregunta y por las referencias también Antonio que había antes y luego hablamos con Pablo me explico tú antes has hecho una referencia a los planteamientos que Podemos tiene sobre la mesa y son variados quiero decir desde el punto de vista social importantes puertas giratorias creo que algunos de ellos ya incluso están llegando a otros partidos y creo que todo el mundo está llegando a captar ese mensaje pero no podemos llegar a dejar de ver lo que Podemos puede llegar a plantear a innovar o a presentar si se produce ese enrocamiento en ese punto específico que haga que los arbustos nos impidan ver el bosque de Podemos no pero es que yo no creo que nos estemos enrocando yo creo que estamos planteando la única propuesta lógica y coherente para solucionar esa cuestión en primer lugar luego también está el más puro cálculo de diputados porque soy Podemos no suman y haría falta tanto los votos de Esquerra Republicana como los de Democracia y Libertad que ya dijo que el señor Artur Mas de alguna forma ya parece un tanto cínica que apoyaría al Partido Socialista entonces no es tanto enrocarnos en una cuestión nosotros no hemos hablado de líneas rojas hemos hablado de que entendemos que deben formar el nuevo pacto de convivencia que lleva España a un modelo de país que solucione sus problemas y pensamos que entre ellos sin escatimar la cuestión social que es la fundamental porque solemos hablar de estabilidad del gobierno pero no hablamos de estabilidad de los ciudadanos porque se ha vendido una recuperación que no ha sido tal se ha seguido recortando y se va a seguir recortando se ha seguido empobreciendo se ha seguido precarizando el empleo pero esto no debe tampoco hacer que nos tapemos los ojos ante un problema que es el territorial que ha estado a la base de esa autodestrucción de los españoles de la que hablaba Bismarck pero porque hay que entender que España es un país plurinacional y que la forma de asegurar esa unidad de España es asegurando esa plurinacionalidad y eso pasa por darle la voz a los ciudadanos que es algo perfectamente legal que viene reconocido en nuestra constitución la convocatoria de referéndums viene totalmente reconocida en nuestra constitución luego obviamente habría que cambiar esa constitución luego obviamente pero plantear ahora mismo un referéndum es perfectamente legal damos la palabra también a Pablo porque ese eso cuidado vamos a explicar eso también a la gente cambiar la constitución requiere de unas mayorías en donde este señor y aquel señor con sus partidos deberían también de aportar y tendría que ser un acuerdo muy global puntualización de Antonio pero porque estamos asumiendo el resultado de ese referéndum y el referéndum cuando están los datos que hay ahora mismo es que el 80% está a favor del derecho a decidir no de la independencia pero ¿qué referéndum? estamos asumiendo que abriéndose el referéndum a favor o en contra de la independencia de Cataluña el resultado haría falta que se cambie a la constitución no, no para el propio referéndum para el propio referéndum y se permiten pero no sobre la unidad de la nación yo creo que hay una situación importante y es determinar que estamos en un momento fruto de la pluralidad del parlamento que nos hace replantearnos todo es decir de dónde venimos quiénes somos a dónde vamos nos lo estamos replanteando todo porque aquí hay yo plantearía tres modelos es decir el modelo constitucionalista del 78 que plantea que el modelo funciona de acuerdo que el modelo es válido el modelo que nos hemos dado funciona hay un modelo que es el que hasta hace poco no sé si hasta ayer o antes de ayer defendía a Podemos que era el de darle el derecho a decidir a algunas religiones si quieren seguir formando parte de España o no eso ha ocurrido en otras partes del mundo con mayor o menor éxito con más situaciones y hay otro modelo que es el que nos planteamos los socialistas desde el 2006 es decir nosotros somos conscientes desde hace mucho tiempo de que esto este problema podría llegar y es un problema es decir negar la situación no vale para nada decir que el 48% de los catalanes votaron a opciones independentistas es el 48% y si llegase el 50,01 hubiéramos tenido una situación muy diferente pero 50,01 no está muy lejos de 48 y si hubiéramos tenido 178 nosotros pero es que eso puede ocurrir o podría haber ocurrido si hubiera habido elecciones dentro de dos meses y la situación hubiera sido diferente perdóname que termine entonces nosotros nos encontramos en esa situación hace mucho tiempo y los socialistas nos reunimos en Santillana del Mar e hicimos una declaración que decía que el modelo que nos habíamos dado los ciudadanos españoles en el 78 era un modelo que había sido muy importante y muy necesario y que había traído cosas muy buenas pero que estaba caluco que ya no daba soluciones a muchas de las situaciones que estaban creadas y muchas de las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa vienen de problemas que no hemos sabido meterle mano desde la Constitución porque la Constitución se puede cambiar y se debe cambiar y debe de ser un documento vivo por tanto nosotros que apostamos por un Estado Federal lo hemos dicho desde el 2006 en Santillana que ya somos un Estado Federal perdona no, no yo termino simétrico o asimétrico no, termino nosotros planteamos que somos un Estado Federal otra cosa es que a los Estados Federales que nosotros queremos darles ese estatus les valga o no les valga a lo mejor no les vale claro de acuerdo pero nosotros tenemos un modelo el modelo no es de referéndum el modelo no es de darle a los catalanes o a determinadas regiones la opción de si quieren seguir o no quieren seguir y para nosotros eso es claro y eso no tiene nada que ver ni con Susana Díaz ni con Pedro Sánchez ni con nadie es decir lo ha sido claro aquí no hay de la misma manera que no lo hay si hay un modelo de Susana Díaz de pacto con PP si Susana ha demostrado claramente Susana ha demostrado claramente que no quiere pactar con el Partido Popular porque no ha gobernado en Andalucía con el Partido Popular sino todo lo contrario entonces no simplemente Susana Díaz arrasó en las elecciones andaluzas se quedó cerca de la mayoría absoluta se quedó cerca de la mayoría absoluta y obviamente pero no a 70 diputados como ¿70? o 60 diputados como se ha quedado María Rajoy 130 bueno perdón 40 y pico estaba efectivamente entiende que hay gente de letras me entiende perdón yo también soy un ministro estaba pensando en las andaluzas estaba pensando en las andaluzas disculpa perdón a donde vamos es la situación es muy complicada y lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar y sentarnos a hablar en mesa sentarnos a hablar en dialogar no hacer tanto comunicado y ahora la línea roja ya no es línea roja y ahora el partido que había llegado a la crisis ahora es con quien me tengo que sentar y me tiene que facilitar yo hago una metáfora una metáfora que muchas veces nos entendemos mucho mejor yo os veo conducir ¿vale? yo os veo conducir y vais bien conduciendo y oye y está bien y vais por unos lados y se está respetando pero de pronto os metéis en una calle en la que no hay salida y hay que recular otra vez con el coche y tirar para atrás y me explico cuando Podemos hablaba de de consulta se pidieron una serie de voces que se especificase consulta a qué y al final se habló de referéndum vinculante ¿vale? se hablaba de referéndum vinculante pero es uno de los modelos uno de los modelos pero ese referéndum vinculante sería el muro con el que vosotros tendríais que dar marcha atrás porque el planteamiento que tú estás haciendo no es el de un referéndum vinculante entonces es un verdadero problema que sí que se conduce bien en determinados escenarios federalistas o comunidades autónomas con mayores competencias y demás pero hay determinados sitios donde uno termina con el coche en un muro y al final tiene que tirar para atrás y esto es la sensación que tenemos muchos ciudadanos que van a pasar en los próximos dos meses ¿no? que esa negociación llegará un momento en el muro a menos que alguien llegue y diga no, espérate vamos a tirar este muro vamos a seguir conduciendo y vamos a seguir mostrando paisaje a nuestros españoles esa es la sensación ¿no? y me parece genial la exposición tal y como se está haciendo salvo que te compliquen con un muro en el que no se pueda volver para atrás si hay un muro selecciones pero hay que intentar decirle a los ciudadanos que su voto ha valido para algo y al menos ahí hay una cuestión mira, perdona yo termino el tema de Cataluña por ejemplo se habrá dado un espectáculo de Lefnable la gente pensará yo más allá de que no comparto absolutamente nada de lo que plantea Jus Pelsi ni Puigdemont ni Artur Mas yo creo que ha habido un debate intenso acerca más allá de personas pero intenso no hubiera sido ideológico hubiera sido programa pero no ha sido de si Artur Mas Artur Mas pero ha habido un debate intenso ha sido público muy público ¿es debate o es un cambio de cromo? no lo sé pero al menos ha sido público no lo sé pero ha sido público no es un debate es un cambio de cromo yo reclamaría algo más de transparencia Pablo, ¿sabes por qué? simplemente porque si hubiesen ido a elecciones ese sector independentista hubiera sacado bastante menos votos si hubieran tenido claro que hubieran sacado el 50% si hubieran sacado el 50% o más seguro que hubieran ido a elecciones Juan de como había pedido la palabra disculpa compañero en mi vida faltaría más sin duda pero los análisis como demuestran las encuestas a las que usted aludía antes se equivocan también el partido socialista dice usted que lo representa aquí que no está con las decisiones de Jules Persí de la CUP y todo esto bueno yo le recuerdo que 70 y tantos municipios gobernados por socialistas en Cataluña son miembros de la federación esta que hay de municipios independentistas luego parte de su partido sí que está de acuerdo con esos puntos de vista segundo metáforas mire usted si ahora mismo en San Juan de Alicante le damos la posibilidad de educar a sus hijos durante 30 años en el odio a la provincia de Alicante y en que tienen un idioma distinto y en que son singulares dentro de 30 años a mi lo que me sorprende es que solo el 48% de sanjuaneros perdón a mi no sé cuál es el gentilicio fueran fueran independentistas a mi lo que me sorprende en Cataluña es que no haya más independentistas caramba se llevan 30 años diciendo no somos españoles odiamos españoles y España nos roba a mi lo que me sorprende es que no haya un solo más independentista es que ese es el error usted no puede dar la educación a quien ha declarado y lo he dicho antes que va a liquidarle a usted como nación decía usted Estado Federal es que España es un Estado Federal mire la República Federal de Alemania tiene cada uno de los landes menos competencias que tienen las comunidades autónomas en los Estados Unidos de América cada uno de los estados tiene menos competencias que tienen las comunidades autónomas tienen hasta ejército oiga tienen la Guardia Nacional y a ningún general de la Guardia Nacional del Estado de Alabama se le ocurriría jamás levantarse en contra de su nación pero de qué estamos hablando estamos hablando de que ustedes lo ha dicho el presentador se ha metido en un callejón sin salida mire le voy a decir una cosa hagan ustedes un ejercicio de responsabilidad vamos a conseguir un gobierno de España entre todos el Partido Popular y hay que decirlo lo bueno de todos y cada uno de nosotros hizo un ejercicio de responsabilidad hace unos años cuando hizo al señor Pachi López Lendacari a cambio de nada no les pidió nada lo hicieron Lendacari a un socialista oiga hagan ustedes algo parecido háganlo por el bien de España yo estoy en gran parte con las medidas sociales que propone Podemos de verdad muchas de las cosas que propone Podemos son razonables ahora bien ¿por qué en España la izquierda es siempre destructiva con la nación? es decir ¿por qué no es una izquierda o la extrema izquierda? no se moleste por la extrema si yo soy la izquierda ustedes son la extrema izquierda o están a la izquierda o la izquierda ¿por qué? bueno usted diga lo que quiera esto es un país libre ¿por qué? ¿por qué no hay una izquierda como en Francia en Alemania incluso en Italia o en Gran Bretaña donde son primero son franceses y luego son de izquierdas primero son alemanes y luego son de izquierdas yo reivindico también la posibilidad de tener una izquierda como la del PSOE también hay que reconocerlo bueno han hecho también su catarsis de decir bueno primero somos españoles sale el señor Sánchez con una gran bandera nacional que todos dijimos caramba si salen con eso los de Ciudadanos o los del PP nos dicen de todo que empieza por fa y termina por cha pero en fin bueno eso está muy bien que hayan hecho esa catarsis por lo tanto yo les pido un ejercicio de responsabilidad nosotros lo hemos hecho no hemos sacado el resultado que esperábamos no hemos sacado los 80 o 90 diputados que nos hubiera gustado sacar para poder dotar de estabilidad a un gobierno de España incluso para haber puesto como presidente de la nación a Albert Rivera pero ahora les exigimos como gobernantes que van a ser en la medida de lo posible y si no vamos a una selección dentro de dos meses como decíamos antes aquí que hagan ese ejercicio de responsabilidad ¿por qué? porque lo importante lo fundamental que son los derechos sociales que son la cuestión territorial que son la cuestión lingüística que es la cuestión educativa hay una cosa que está por encima de todo eso y creo que el rey lo ha entendido perfectamente que es la unidad de la nación eso es lo que está en juego hoy y digo yo y digo yo además esta situación que se está produciendo yo todavía estoy aprendiéndome lo de Puigdemont creo que lo voy diciendo medianamente bien creo que algo mejor que medio pero la cuestión es que en principio bueno pues este señor cuando ha llegado ya ha dicho bueno hablaba de ocupantes o conquistadores o no sé qué planteamientos pero ya ha hecho un planteamiento de me voy me voy me voy a largar y me da igual lo que la ley diga y que me diga lo demás esto a los cuatro les tiene que preocupar desde la visión nacional o sea alguien desde allí tendrá que poner porque si si la ley se puede saltar que me lo digan porque yo lo de pagar los impuestos lo llevo regular o sea que si se puede pagar para saltar que lo cuente el final de su discurso ¿cuál fue? viva Catalina libre lo tenemos claro lo que no sé es cómo va a hacer si se independiza que cuando se habla de cosas yo es que creo que en Cataluña lo que están haciendo no es porque no tengan los derechos que lo ha dicho muy bien Emigdio que tienen bastantes más derechos competencias que tienen cualquier estado federal cualquiera de todas formas vosotros también tendríais que explicar si queréis un estado federal simétrico asimétrico o cuál es el que queréis que yo creo que está muy bien esa idea para poder pues intentar rascar algo en Cataluña de todas formas lo que tendrían que hacer es explicar por qué ahí ya no se habla ni de empleo ni de pagar facturas que es todo o sea todo el follón que hay en Cataluña es por el desastre que tienen y luego llega el gobierno de España que somos todos en este caso el ministro Montoro y va a pagar a las farmacias luego llega el ministro Montoro y va a pagar a los colegios que yo recuerdo cuando aquí en la comunidad valenciana habían 3-4 meses sin pagar las farmacias y se montaban unos pollos impresionantes y compañeros tanto del PSOE como de Compromís que en este caso habéis sido juntos a nivel nacional montaban unos cirios en las cortes impresionantes al final lo que está consiguiendo Just Perci más y toda la gente de allí es que no se hable de los problemas real de las personas se hable de la independencia qué bonito es la independencia pero al final ¿quién paga a los farmacéuticos? el Estado de España pero Juan ¿y si no se paga por parte del Estado de España? no perdón si no lo paga el Estado de España si se sale Cataluña ¿quién les va a pagar las facturas? que van a tener una moneda única ¿cómo se va a llamar su moneda? ya no van a tener el euro es que son cosas que es que perdemos el tiempo perdemos el tiempo en lo que no es desde mi punto de vista importante eso son las personas a un catalán que sea independiente qué bienestar le da a mí no me tienes que convencer no, no, no no, no eso es lo que he dicho fundamentalmente ha sido que la cuestión social no puede ocultarse detrás de la cuestión catalana yo estoy hablando aquí porque estamos dando una opinión a lo que son los televidentes pero la realidad que sí que decía y era en referencia a lo que me decía antes Antonio es que en cualquier caso ni aquí tenemos las matemáticas para poder dar ese gobierno decía Antonio muy bien antes efectivamente si el Partido Socialista al final toma el relevo del Partido Popular porque no puede hacerlo hay que llamar a esa puerta hay que llamar a esa puerta y esa puerta es complicada para que para que para que bueno para que sume o para que el Partido Socialista dé explicaciones a su gente de que Esquerra Republicana de Cataluña o Libertad o Libertad y Democracia que ya me es que me lío con estos nombres pues sean compañeros de viaje pero también ahí o sea que quiero decir también en el Partido Podemos o sea la situación es eminentemente complicada hasta para el que quiera dar una asunto porque estamos en una tanto en las elecciones catalanas como en las nuestras ahora hemos llegado a una situación de bloqueo digamos de empate entre todo donde las ni las opciones digamos tradicionales por no decir viejas pueden volver a la situación actual ni las opciones nuevas pueden llevar a un nuevo cambio y en Cataluña ha pasado algo parecido lo que ellos buscaban y planteaban como un plebiscito que en nuestro modo de entender era totalmente erróneo porque cuando se vota se vota por no sé digamos por miles de cuestiones no como en un referéndum con una pregunta clara por tanto no estaban legitimados para a nuestro modo de ver para empezar ninguna desconexión pero no tampoco por una cuestión de que la unidad de España sea pre-política o esté por encima de nosotros sino porque no tiene la legitimidad suficiente democrática no tiene la mayoría no tiene el apoyo para hacerlo entonces yo creo que cuestiones como la del rey perjudican la cuestión porque el rey en su papel neutral debería recibir a una presidenta de un parlamento catalán y no meterse en política en la unidad de la nación el rey es neutral pero porque la unidad de la nación debe garantizarse tendiendo puentes pero ese puente se tendió en el año 78 o la constitución quedémonos ahí fosilicemos la historia y no la actual usted es historiador no soy historiador bueno pues pero ha estudiado ha estudiado historia usted sabe de cuando era la constitución de los Estados Unidos lo he dicho aquí alguna vez usted ha estudiado derecho en el año 76 no lo recuerdo tiene hombre no pero problemas similares soluciones similares usted quiere que evolucione la constitución modificamos la constitución en la forma en que queramos modificar pero no nos saltemos me ha preguntado si ha estudiado derecho si soy abogado esta señora también es abogado y que tiene que ver la tradición anglosajona con la nuestra pero la tradición está muy clara cuál es la forma de cambiar cambiamos la ley pero mientras usted no cambia la ley no se la salta la torera eso es lo que ustedes no entienden la ley no se puede saltar pero porque nuestra constitución y nuestro constitucionalismo es absolutamente fija en nuestra tradición en la suya exactamente en la suya su constitución es mucho más flexible por eso ha permitido que los ejemplos que usted pone como en Inglaterra se haya podido votar incluso en Canadá se haya podido votar en Inglaterra en la Gran Bretaña no tiene constitución y qué pasa pero oiga es que yo soy español no soy británico pues por eso no me lo ponga de ejemplo y quiero seguir siéndolo lo que pasa pero es que me ha hablado de un país que sí tiene constitución que es los Estados Unidos porque la Gran Bretaña no tiene constitución escrita es de tradición oral como usted sabe en los Estados Unidos sí que es escrita y desde el año 78 y se actualiza con la jurisprudencia o 76 y por eso sirve y tiene 25 enmiendas no tiene más no tiene más sí lo que pasa es que yo creo que los ciudadanos a los partidos nos demandan tomar decisiones bueno me vale el símil del coche que se encuentra con el muro perfecto pero es que estamos ante un muro pero no es que no estamos solo los socialistas delante de un muro estamos todos delante del muro claro pero es que al muro cuando nos lo encontramos todos los tenemos que sentar y decir bueno aquí hay un muro ¿qué hacemos? perdón Pablo nosotros ya hemos maniobrado ahora esto que ustedes maniobren nuestro muro es muy sencillo nosotros hemos dicho en nuestro comité federal que para nosotros hay ocho planteamientos que son básicos para poder llegar a un acuerdo ocho planteamientos básicos de gobierno de gobierno no 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 sí primero que no gobierne el PP da igual no habéis hablado de programa que no gobierne el PP mira escuchar ahora mismo escuchar ahora mismo la comunidad escuchar ahora mismo a Mariano Rajoy a hablar de grandes coaliciones cuando ha habido auténtico desprecio lo digo desprecio con una mayoría absoluta Pachi López como gobierno con una mayoría absoluta de rodillo es distinto de rodillo como toda la mayoría absoluta de rodillo con leyes mordazas que no justificado eso no puede venir absolutamente justificado ni por la crisis claro porque todo lo demás puede venir por la crisis la verdad es que tenéis la intención muy clara con el planteamiento la responsabilidad que yo hablaba desde el principio no 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 mira cuatro cositas comparar a Pachi López comparar a Pachi López con la situación que estamos viviendo los socialistas y los populares directamente en el país vasco con una violencia de tarra cuando perdón Pachi López no venía de gobernar ni de aplicar ningún rodillo venía de la oposición pero dio el apoyo sin más donde en el partido nacionalista vasco parecía que era el único partido que podía gobernar históricamente en toda la vida y demostramos y demostramos los socialistas con el apoyo del Partido Popular puntual demostramos con el apoyo puntual porque no gobernamos juntos porque no gobernamos juntos igual que hizo Ciludadán no entraron en el gobierno pero si es que no tenéis que entrar en el gobierno lo que tenéis que hacer es responsabilidad demostramos pero no venía Pachi López de cuatro años de auténtico rodillo de mayoría absoluta por eso no se puede comparar a Pachi López con Mariano Rajoy porque Mariano Rajoy ha despreciado a la oposición de una manera sistematica toda la oposición se ha unido de una manera sistemática contra el gobierno Mariano Rajoy a tres ya sí que no ¿Puedo hacer una pregunta don Pablo? vale yo le compro un producto culpable ahora bien ¿por qué estos señores hayan cometido esos pecados de aplicación del rodillo de mala gestión de olvidarse de la déjeme que termine de aplicar una política social errónea ¿por eso vamos a ser nosotros cómplices de una situación absolutamente ingobernable para España? no no pero vamos a ver yo no estoy planteando que frente al gobierno Mariano Rajoy tiene que haber algo ingobernable no estamos diciendo yo quiero un gobierno estable ¿pero con cuántos partidos tiene que haberlo? yo quiero un gobierno estable aunque sea en minoría mira Zapatero gobernó en minoría y Aznar gobernó en minoría y Susana Díaz está gobernando en minoría pero no con quien quiere destruir Andalucía entonces se puede gobernar en minoría y se puede gobernar en minoría lo que no se puede es estar cuatro años aplicando rodillo de mayoría absoluta que toda la oposición esté en contra de determinadas medidas no escucharlas y cuando resulta que bajo un montón de diputados entonces llamar a la puerta y decir quiero la rama que nadie está que nadie está perdón aquí el planteamiento y termino en serio no os creáis que sois muy importantes pero que no sois el centro del universo que no llamamos a la puerta que a ver que los ciudadanos nos han dado 123 33 años más que vosotros yo no quería entrar en este debate es que al final la gente que nos está viendo dirá y están peleándose porque tiene uno no no yo lo he dicho desde el principio la responsabilidad nos tiene que hacer llegar a acuerdos a los partidos y no en base a siglas sino en base a cuatro ideas y los programas que llevamos y hay puntos de encuentro en esos programas si vosotros os vais a poner a hablar de no porque es que el rodillo no no es que la realidad es la que es que tenemos que ser responsables tenemos que tener acuerdos en base a cuatro y es lo mejor que nos puede pasar en estos momentos a España es que nadie gobierne con esa superioridad porque en todas las cosas los ciudadanos lo han dicho también es cierto que es igual de democrático que los ciudadanos nos dieran los 183 escaños que teníamos antes a ver si ahora una cosa los 202 de Felipe González no no pero por eso igual perfecto pero vamos a ponernos de acuerdo en las ideas que son necesarias para que España siga creciendo y siga saliendo adelante que habrá cosas que el PP ha hecho mal evidentemente pues es que el que no gobierna no se equivoca a todos nos pasa probablemente a Podemos no le pasará todavía nunca porque no ha gobernado pero si algunos que los que están con ellos sí que han gobernado y sí que en Valencia están tomando decisiones y bueno gracias también a alguna decisión por parte de Podemos pues hemos tenido un millón de euros más para IFA para el sector productivo como el Cazado que hay que agradecer es cierto por una confusión pero ya están empezando a gobernar porque están dando sustento a ese gobierno de compromiso y de PSOE en definitiva yo creo que a la gente que seamos más que seamos menos que las encuestas le hayan dado mejor o peor la gente lo que quiere es que es lo que tendríamos que hacer sentarnos en esa mesa no repartiendo cromos de si va a ser el presidente Pepito Juanito o si es Pachi López vamos a ver si es Pachi no, no ¿qué es lo que le hace falta a España? cuatro las cuatro medidas necesarias o las 38 cosas hechas mal por el Partido Popular sí y se reconocen pero muchísimas cosas hechas bien que todavía no he escuchado a nadie decir que se han hecho cosas bien porque eso de que el empleo es precario el 75% de los empleos son indefinidos y yo no he venido aquí a hacer política pero lo que no voy a permitir es que se vuelva con la gotita a decir vamos a ponernos de acuerdo en lo que nos tenemos que poner con Podemos con Ciudadanos o con el PSOE eso sí hay una cosa que el Partido Popular no va a entrar ni es barrera y sí que es una línea roja que es la unidad de España que creo que eso tiene que estar fuera de este debate porque de otras cosas a la gente no le genera ni bienestar social ni le da más empleo ni le da comida ni le da una educación mejor palabra pedida Antonio sí yo quería decir que en pocas mentes creo que entra la palabra responsabilidad con cuatro años más de un gobierno de Mariano Rajoy eso para mí sería favorecer eso sería totalmente irresponsable desde cualquier partido político y eso el PSOE también lo sabe y es lo que entramos también no es que yo tenga una bola de cristal pero todos podemos hacer análisis sobre qué será de cada partido conforme a las decisiones que tome y el PSOE sabe que si pacta con el PP muchos de sus votantes no lo van a perdonar jamás por una cuestión también lógica que ha sido por que venimos de una legislatura y venimos de cuatro años de gobierno demenciales no sólo por la situación explícame no sólo por la situación social en la que estamos ahora mismo de precariedad absoluta por mucho que se intente maquillar la macroeconomía te enseño yo otros datos sino porque se ha aprovechado toda esta etapa de crisis social y económica primero para hacer recortes y segundo para llevar a cabo determinadas medidas de corte aunque se intende disfrazar de que no son ideológicas de corte absolutamente ideológico y conservador pues como esa ha sido la ley de educación con todo el mundo en contra la ley la ley mordaza con todo el mundo en contra y con todo el mundo con todo el mundo en contra menos el PP por eso cuando se habla del rodillo y la ley de educación por eso cuando se habla del rodillo cuando está claro cuando hay mayorías absolutas pues a los partidos que tienen esa mayoría absoluta se le olvida pactar pero hay formas y formas y nunca ha habido un gobierno como el de Rajoy que haya usado tanto el decreto ley y este tipo de formas y este tipo de formas perdón si estoy terminando y este tipo de formas luego nos llevan a una situación en la que el PP se ve solo y piensa y se echa las manos a la cabeza de porque está solo y nadie quiere pactar con él pues porque las formas que tiene el PP cuando gobierna son las que son y son poco democráticas casi siempre entonces yo creo que si como hemos comentado y lo decimos todos pero creo que nuestro análisis es distinto debemos partir de cuáles deben ser las medidas para que España tenga un proyecto de país de futuro y un proyecto de país a largo plazo yo voy a recuperar una cosita una cosita por otra vez puntualizar he captado algo y a lo mejor me equivoco pero en esa malicia periodística que se me permite en determinados momentos pues yo lo voy a decir la posibilidad de gobernar sin esa mayoría es decir no tener que vender pues voy a decir vender el alma soy excesivamente radical pero con determinada gente que está radicalizada y tenerse que sentar pero las matemáticas salen en eso porque yo estaba aquí mientras escucho os lo juro por Dios que escucho lo que pasa es que también hago matemáticas soy de los pocos hombres que soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo pero la cuestión es que en principio sumar Podemos en el caso de que se llegase a ese acuerdo con el partido socialista dejaría en una situación con la abstención de ciudadanos tendría que ser con la abstención porque si no es el partido popular y ciudadanos con la abstención de ciudadanos tendría que ser con la abstención de ciudadanos porque sumarían más esa es la opción que no sé yo si esa opción entraría dentro de esos planes también hay otro plan hay otra dentro de las sumas que yo mientras tú hablas yo he escuchado no he escuchado te he desconectado y he empezado a sumar ahora sale lo de zasca si el PSOE y ciudadanos se unieran sacarían más que el partido popular y probablemente si se asciende el Podemos también pueden llegar a gobernar hay determinadas aritméticas que se pueden producir darlas a sedar pero vamos a ver pero es verdad que para nosotros por el famoso sistema electoral pues es una situación novedosa y nos encontramos como un poco nerviosos para nosotros digo para todos porque efectivamente pues es un sistema electoral que nos dotamos los españoles en 78 con esa representación que podemos estar más o menos de acuerdo que probablemente nos tendremos que sentar y volver a repensar si es que es verdad si es que hay que repensar muchas cosas es que es el momento ahora pero si el pensamiento no delinque en las crisis ya pero es que nos tocamos muy poquitas cosas es decir tocamos muy poquitas cosas de nuestra constitución de nuestras leyes fundamentales y tendríamos que haberlo hecho porque es en la crisis en las crisis en general en las general es cuando hay que sentarse y valorar determinadas cuestiones ¿no? y no lo estamos haciendo y lo deberíamos hacer ¿pero sabe lo que pasa? Pablo es termino termino el tema de Podemos el tema de Podemos es muy sencillo cuando alguien pone encima de la mesa una línea roja o una condición necesaria pues eso está ahí pero puede ser que ya no esté ¿no? puede ser que ya no esté o puede ser que la nueva situación política puede ser que ya no esté y hoy Ada Colau que no sé si es Podemos pero es ahora en común ¿no? ya planteaba de que una nueva situación una nueva realidad que ponía encima de la mesa pues claro la nueva realidad catalana plantea que el parlamento catalán como bien planteabas pues parece que va a la suya ¿no? cosa que bueno ellos irán a la suya pero nosotros tenemos que ir a la nuestra como debemos de hacer y tampoco nos pueden marcar la agenda es decir Cataluña no le puede marcar la agenda al gobierno de España sea cual sea no se la puede marcar es necesaria sí pero no no pero lo que necesitamos es la agenda lo que tenemos que hacer es darnos prisa pero lo que no puede hacer es marcarnos exactamente como si fuera el único problema y ahí coincido contigo alguna vez ha marcado había pedido la palabra yo le pregunto una cosa al partido socialista ¿por qué en Francia los conservadores y los socialistas pueden llegar a acuerdos para cerrar el paso a una acción perfectamente democrática porque se presentan las elecciones pero que no es lo mejor para la nación la república francesa como es el frente nacional de Marine Le Pen y aquí ustedes no pueden hacer ese ejercicio de responsabilidad ¿por qué en Alemania se puede llegar en un momento de bloqueo del gobierno a llegar a un acuerdo entre los socialistas y los y Ángela Merkel los conservadores para ustedes y para estas señoras más el demonio personificado y aquí ustedes piensan que por llegar a pactos con ciudadanos y con el Partido Popular para la gobernabilidad de España les va a acarrear un desastre electoral pues el desastre electoral ya lo tienen si estos señores le están comiendo por los pies lo peor que pueden hacer ustedes es pactar con estos señores y además es la gran inteligencia que han tenido ellos le están comiendo en la comunidad valenciana ya lo han hecho bueno podríamos decir lo mismo de ustedes con el PP bueno no podríamos decir lo mismo la situación es distinta de los 4 millones hombre gracias de los 4 millones que ha perdido el Partido Popular 3 millones los hemos asumido nosotros y son estos no por una sencilla razón porque nosotros ya hemos momento perdón perdón Juan Dios porque nosotros ese ejercicio de responsabilidad ya lo hemos hecho eso es lo que yo le estoy preguntando nosotros ya lo hemos hecho hemos dicho vamos a ver ante una posibilidad cierta de emergencia nacional nosotros estamos con la gobernabilidad del Estado vamos a favorecer la gobernabilidad del Estado preséntanos ustedes una posibilidad de gobierno seria cierta democrática sin rupturas con el Estado con una política social clara que estoy seguro y se lo he dicho al principio ustedes son un partido de gobierno no lo son ahora lo han sido y a lo mejor lo son en un breve futuro o en el medio plazo de estos señores de verdad y sin ánimo defenderle tengo mis dudas tengo mis dudas porque gran parte de su política es incompatible con la suya le va a pasar lo mismo que le está pasando a la antigua convergencia con los señores de RC y con la CUP si son totalmente incompatibles si son aceite y agua ¿cómo van a aplicar un partido de la burguesía catalana unas medidas económicas que son revolucionarias que son la salida del euro la salida de la OTAN la salida de todo lo que a ustedes se les ocurra ustedes no pueden mezclarse con estos señores políticamente repito sin ánimo de molestar porque se los comen ¿le voy a la CUP nosotros? no pero parte de sus medidas económicas son sustancias perdón y ya termino yo como ha demostrado su apoyo importante su apoyo su apoyo total y absoluto a las medidas que han aplicado en Grecia que como os he dicho en el principio de este programa se han definido absolutamente inoperables y han tenido que de marcha atrás ese es un problema también ¿qué pasa? porque la imposición de Europa y de la CUP sí hombre claro claro pero es que ustedes viven en el mundo real pero Antonio ustedes viven en Europa en el mundo real si los mundos de UP son fenomenales pero el mundo de UP no existe el mundo de UP para nuestros hijos usted no se los tiene yo sé ese es el mundo de UP pero la vida real no yo le contesto a su planteamiento vamos a ver yo creo que primero falta nos sigue faltando cultura democrática en este país a todos ¿por qué? primero porque sí primero porque nos hace una comparación cuando los franceses y los alemanes tienen 40 años más de democracia totalmente de acuerdo 40 años no, más aún más la cultura ¿cuántos años tenéis vosotros de historia? vamos a hablar de cultura del pacto venga vamos a puntualizar cultura del pacto cultura de hablar ese frentismo ese frentismo vamos a ver el PP tiene pocos años mira el partido socialista tiene una cultura del pacto de toda la democracia espectacular espectacular hemos pactado muchas veces en muchos ayuntamientos muchos más con muchos más partidos y muchas más veces mira el presidente Zapatero intentó reformar varias veces importantes leyes como la ley de financiación de partidos políticos no, se la reformó la reformó la del 2009 que tenemos ahora es del partido socialista sentado sentado con el Partido Popular nosotros siempre sentado no votamos en contra no, claro pero es que estábamos sentados y en el último momento el Partido Popular rompió el pacto y rompió el acuerdo porque no tenía ganas de financiar y no vamos a entrar en ese debate porque es un debate pues no lo saques no lo saques no, no, el debate de la financiación de los partidos políticos o del agua del plan ideológico nacional que se aprobó y lo quitaste a donde quiero llegar es el compañero de Ciudadanos me hace un planteamiento de por qué no puede haber esa cultura del pacto de los dos grandes partidos pues muy sencillo porque cada vez que nos hemos sentado con el Partido Popular para hablar de cuestiones de Estado el Partido Popular ha presentado el no por... ¿Cómo? ¿Pablo? ¿Reformarán la Constitución con ellos? No, no, no pero pues con Ruba habla con Ruba y Cava habla con Ruba y Cava habla con Ruba y Cava que se te olvida Ruba y Cava cada vez cada vez cada vez que nos hemos sentado con el Partido Popular para por ejemplo plantearnos qué situación tiene España en la coyuntura actuar que es lo que está ocurriendo es decir el Partido Popular podría plantear perfectamente como ha hecho David Cameron en otros sitios como tal oye nos planteamos no, de entrada no nosotros tampoco queremos la cuestión de Cataluña hacer un referéndum pero a vosotros ni si os pasa por la cabeza plantearnos ni el modelo de Estado nosotros sí que queremos sentarnos y valorar sí que queremos una reforma constitucional lo dice nuestro Comité Federal que ante el intento de soberanismo catalán nosotros planteamos sentarnos en una mesa y negociar para llegar a una solución donde quedamos todos que no quiere pero bueno pero ese es un planteamiento pero si no quiere desde el respeto pero Pablo desde el respeto y el cariño me parece que lo que estás diciendo es que ha habido un ejemplo muy claro tú te gustará o no te gustará tú dices que siempre que vas a hablar con el PP siempre dice que no coño el único partido que ha hecho lo que ha hecho ha sido el Partido Popular y fue en Escudadí y Pachi López el que mañana dicen que puede ser el presidente de las cortes del Congreso le dio el gobierno al Partido Popular eso no es fácil o me lo estoy inventando yo o ahí el Partido Popular dijo no, no, no sí pero Juan yo ahí fíjate voy a romper una lanza no sé lo entiendo lo entiendo todavía no te he dicho por qué ya lo he dicho por qué pero bueno voy a romper una lanza por entender lo que sí que me está diciendo Pablo y que creo que responde a esa pregunta que suele ser retórica la de don Emidio pero que tiene contestación y sí que falta y ya no sé si en la clase dirigente política pero en los ciudadanos todavía nos falta los españolitos aprendemos muchas veces a palos a palicos y cuando te encuentras con una situación como la que tenemos hoy que no es usual la situación es cuando empiezas a decir espérate un momentito o sea yo esto lo del PSOE PP no lo he visto en mi vida ni se me pasa por la cabeza yo soy del Benito o de Sevilla y no puedo ver un tío con una camiseta de enfrente pero cuando las circunstancias depende del espectáculo que den los señores políticos en los próximos meses pero cuando las circunstancias son las que son empezamos a aprender esa cultura no democrática sino política de otra serie de cosas de otros planteamientos diferentes que nunca nos han pasado por la cabeza porque aquí somos rojos o somos azules o del Betio de Sevilla o del Barcelona o del Real Madrid eso sí que queda lo del deporte sí pero rojos y azules eso ya se hace hay algunos que lo siguen sacando porque interesa pero Juanes suma los números y al final otra vez estamos la derecha al 50% o el centro derecha y centro izquierda al 50% la izquierda otra cosa que te iba a decir si esto yo creo que es es muy fácil vamos a poner programa encima de la mesa olvidar vamos a olvidarnos de otras cosas vamos a ver las 7 líneas o 32 que queremos hacer de aquí a un año y medio o dos años que es lo que queremos vamos a olvidarnos de derechas de izquierdas vamos a ver que es lo que queremos pero yo es que aquí y lo he dicho varias veces todavía no he escuchado nadie que hable de hablar de programa pues mira el Comité Federal del Partido Socialista sus 8 sus 8 sus 8 apuestas básicas pero espera pero espera a ver ¿cuál es la del PP? a ver Pablo 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 ¿cuál es la del PP? Pablo yo creo que la gente que nos está viendo ha visto mucho mucho la tele y el primer punto que tenéis vosotros es vamos a hacer un pacto para tirar al PP ese es el primer punto que tenéis habéis dicho el PP no puede gobernar no va a gobernar con nuestro apoyo no no va a gobernar no ah bueno a ver si a ver si a ver si que pasa que no lo podéis que no os habéis sentado que no os habéis sentado a hablar de programa que habéis dicho con vosotros no vamos a ver si con otros cuantos a ver si con Podemos y los cuatro grupos que quieren que quieren formar dentro del Congreso que ahí vais a tenerlo complicado porque creo que habéis dicho que no habrá que ver como lo organizáis el PP es el partido más votado de España y ha ganado las elecciones primero segundo por tanto compete al PP intentar formar gobierno mientras tanto los partidos socialistas se quedan en un segundo término pero Pablo pero Pablo que nos necesitáis no pero no que si nos necesitáis con nuestro apoyo que estás muy confundido con nuestro apoyo no buscar otros a ver Pablo que no los encontráis entonces entraremos nosotros que estás muy confundido que no podemos llegar al gobierno que el partido popular nos necesita que necesita a España que seamos responsables a ver si a ver yo es que creo que no habéis entendido lo que salió del 20 de diciembre que no es el partido popular que no es el partido socialista que no es Podemos y Ciudadanos que son los ciudadanos que no son que no son los partidos es que es lo que yo creo que no habéis llegado a entender yo creo que no habéis llegado a entender sí que lo hemos entendido claro que lo hemos entendido por eso vamos a decir que no nos abstenemos ante la propuesta de Mariano Rajoy como presidente del gobierno la actitud que tenéis porque creo que ahí comparto lo que decía el compañero de Podemos es muy clara nadie entendería cuatro años más de Rajoy con una abstención de partidos pero olvidaros de Rajoy que a ver que estamos hablando de llegar a acuerdos para que esta transición estos años y medio dos años porque estamos todos de acuerdo que si hay elecciones dentro de cuatro meses les vaya mejor a unos o a otros eso va a ser malo para España para que los mercados el partido socialista es un partido que ha gobernado muchos años y que ha ganado y que ha perdido y el partido socialista no sé si ganará o perderá pero tenemos dos cosas muy claras la primera que con nuestro apoyo o abstención Mariano Rajoy no va a seguir siendo presidente de España y segundo que con nuestro apoyo no va a haber referéndum pero porque Pedro Sánchez tiene la única oportunidad de ser y eso nos puede llevar a un mejor resultado o un peor resultado podéis hablar de programa y que luego ellos lo incumplan así que tampoco pasa nada bueno vosotros claro porque luego votáis enmiendas en las cortes que no os enteráis de que va es que claro Antonio yo estoy siendo creo que lo más serio y lo más responsable yo creo que yo creo que el partido popular cuando ha llegado perdona perdona que se lo pregunten a Pachi López que se lo pregunten a Pachi López nos estamos agarrando a eso yo no sé si tú eras cargo público en la época cuando Pachi López además era cargo público cuando mataron a Miguel Ángel Blanco además estaba encerrado en mi sede yo también yo también era cargo público lo pasábamos bien pero es que yo de eso no hablo no lo pasábamos bien ¿verdad? vamos a ver la responsabilidad la situación que se vivió en esa época ¿responsabilidad? esta es otra época responsabilidad no la responsabilidad no tiene nada que ver una situación no tiene nada que ver un conflicto como el que era donde estaban siendo asesinados compañeros del partido popular y del partido socialista no hombre perdona a ver Miguel Ángel Blanco fue hace muchos años lo de Pachi López no fue hace 20 años la responsabilidad que el partido popular ejerció fue uno más dramático dramático pero en la época que Pachi López se le dio que fuera al Endacari los asesinaron todo eso la lucha que se había hecho tanto el PP como el partido popular y otros partidos que apoyaban yo no estoy hablando de que esto fuera yo te estoy hablando de responsabilidad en ese momento la responsabilidad del partido popular creía y entendía que tenía que haber el gobierno a Pachi López es olvídate olvídate de la responsabilidad que hay ahora cuál es cuál es la necesidad de España yo soy yo el que he introducido el tema de Pachi me arrepiento me arrepiento lo has hecho muy bien yo lo iba a hacer pero lo has hecho suerte a lo mejor es la afinidad que tenemos perdón yo creo que estamos en un momento de emergencia nacional es decir cuando el presidente de una comunidad autónoma declara y dice que va a incumplir la ley mire usted esto nos gustará más o menos pero en cualquier paisario del mundo eso conllevaría inmediatamente una pareja de la Guardia Civil en la puerta de ese señor sea presidente de la comunidad autónoma o sea presidente de su escalera de vecinos por lo tanto y si no sé si será mi último turno de palabra y para no para no estanderme más sobre el tema yo les pido le exijo como ciudadano como ciudadano como votante como español un ejercicio de responsabilidad a todos incluido al señor Antonio contra el cual no tengo nada tengo mis diferencias políticas y creo que eso queda patente en las cortes valencianas donde ambos ejercemos nuestras funciones como diputado pero es que estamos en un momento de emergencia nacional es que hay una región de España que supone un producto interior y bruto importantísimo que ha declarado su presidencia sin tener la mayoría necesaria para hacerlo no lo tendría nunca porque es ilegal pero es que además no tiene el número de votos necesarios más uno más que sería la mayoría absoluta para declarar un proceso excepcionista está en un estado de preindependencia oiga yo estoy seguro que los mercados y los no mercados los países de Europa cuando ven eso dirán estos españoles se han vuelto a volver locos están volviendo otra vez a las andadas están volviendo otra vez a autodestruirse y eso no se arregla con un referéndum que aparte será ilegal eso se arregla aplicando la ley es que eso esa visca catalana llure a mí me recuerda al año 34 y perdóneme que vaya esto cuando un señor en las mismas circunstancias como el que hay ahora se fue al balcón de la ñanita y dijo declaro el estado catalán dentro de la república española oiga eso es intolerable eso no se puede permitir entonces lo que hay que hacer es aplicar la ley cuando uno aplica la ley no pasa absolutamente nada no pasa nada decían que cuando se legalizara R. Batasuna se iban a ir a la calle todos los independentistas vascos favorables a la HB no pasa absolutamente nada lo detuvieron a todos y no pasa absolutamente nada oiga pues vamos a aplicar la ley hablaba Albiol hace poco de aplicar el artículo 155 de la constitución que parece que muchísima gente tiene miedo a eso es que esa es la constitución que votaron votaron porque yo no tenía 18 años la inmensa mayoría de los españoles la inmensa mayoría de los españoles tenemos un miedo brutal a aplicar la ley cuando ellos están conculcando la ley todos y cada uno de los días desde hace 4 años en un proceso que nos lleva al precipicio eso exige que los partidos mayoritarios y que no no somos mayoritarios pero tenemos 40 diputados en el congreso nos pongamos de acuerdo y creo permítame don Pablo y no quiero con esto molestarle pero tienen que hacer ustedes un pequeño ejercicio de comprensión de decir vale estos señores son malos malísimos que no lo son nos apoyan un montón de millones de españoles pero vamos a llegar a un acuerdo con ellos porque si no esto se va al garete y no es lo que diga el PP probablemente es llegar a un acuerdo a un entente no es otra cosa al margen de personas no es un cambio de cromos como en Cataluña aquí se está hablando de programa yo creo que yo creo que la situación es complicada negarlo sería ridículo pero lo que nos piden los ciudadanos es montar un gobierno y el gobierno se tiene que montar para poder gobernar y a día de hoy darle un apoyo que ya está clarísimamente dicho en nuestro comité federal que no vamos a apoyar a Mariano Rajoy ni al partido popular no a Mariano Rajoy ni a Mariano Rajoy ni al partido popular para que con nuestro voto sea abstención en este caso o voto positivo pueda gobernar a partir de ese momento que Mariano Rajoy busque los apoyos necesarios para poder ser presidente que no es presidente intentaremos formar gobierno y al igual que lo hemos hecho en otras comunidades en comunidades autónomas o en ayuntamientos ¿podremos montar ese gobierno? ¿podremos formar ese gobierno? pues no lo sé pues igual sí o igual no si es que sí será porque determinadas fuerzas que a día de hoy están poniendo como condiciones necesarias esas condiciones necesarias ya dejan de serlo porque nosotros no vamos a pasar por ahí y será porque haya un consenso importante en unas líneas que nosotros hemos puesto encima de la mesa que consideramos que son importantes y necesarias para que España salga de la situación que tenemos porque la situación podrá ser buena desde el punto de vista económico que tengo mis dudas desde el punto de vista social es de emergencia es de emergencia social es de emergencia social eso yo creo que sería para otro debate ya no rescatáis a las personas porque obviamente estamos terminando es que tienes toda la razón pero es de emergencia por tanto de emergencia social sí lo es y por tanto cada uno tiene que poner encima de la mesa cada uno tiene que poner encima de la mesa cuáles son sus de verdaderos criterios para poder llegar a la forma para nosotros son las personas me quedo sin saber y te voy a dar palabra antes también y si me lo podéis aclarar alguno porque a lo mejor sabéis más que yo no seguramente sabéis más que yo pero esto de hacer grupos al final se va a hacer no se va a hacer no lo sé y esto no sería esto yo he oído a lo mejor estoy equivocado pero que si ahora podemos se convierte en varios grupos tiene más dinero y más tiempo para poder hablar efectivamente claro tiene grupos parlamentarios eso sí eso es el pero he oído hoy aquí que ha dicho alguien había dicho lo que conozco del tema que tampoco es muy amplio pero bueno esto es una decisión en virtud de una interpretación de un artículo que debe interpretar la mesa del congreso una vez se constituya y el problema creo que hay aquí ha sido que en primer lugar la ley este reglamento se ha ido constituyendo ad hoc para determinadas situaciones que iban surgiendo y que luego ese propio reglamento no se ha cumplido en muchas ocasiones es decir muchas veces UPyD tuvo grupo propio sin cumplir los requisitos es un uso habitual que los partidos se cedan diputados para constituir grupos y luego se devuelvan es decir que es una decisión más que nada política no es una decisión legal al fin y al cabo entonces pues como todo formará parte de esta negociación yo creo que contribuiría a reflejar mucho mejor el mapa que hay en España con lo que sería el congreso y así digamos evitar esta distancia que ha habido entre la España real y la España institucional nosotros pensamos que podemos con esta política de alianzas y esto el grupo sería una buena forma de mostrarlo pues ha como decía al principio pues unido está digamos en el tema social con el tema identitario el tema nacional y por eso y de ahí se pueden ver nuestros mayores resultados en las zonas catalanas en el país vasco en la comunidad valenciana en Galicia etcétera que sea una España unida en su diversidad y no una España unida porque la diga una ley que no soluciona los problemas pero no sé como pero no sé como como se va a llevar entiendo que estén ustedes atentos en casa porque quizás lo que vaya a pasar en los próximos días tanto en la presidencia del congreso como en esa constitución de la mesa que va a tener que tomar esas decisiones van a ser como el tío este del aeropuerto que pone con las banderitas y le va diciendo al del avión venga usted para acá o venga usted para allá va a ser si no el definitivo porque el avión grande se llama presidencia del gobierno pero las banderitas que vamos a ver los próximos días a lo mejor nos dicen qué tipo de avión se nos está acercando no hay tiempo para más y fíjate que cuando decís siempre al principio oye que esto se nos va a hacer pues no se nos ha hecho largo si no se ha hecho largo a nosotros tampoco se le ha hecho largo a la gente de casa es apasionante y roza lo preocupante quiero decir si nosotros aquí que lo estamos intentando con toda la buena defa del mundo y de verdad que os agradezco el talante que se ha tenido a la hora de exponer las cosas y además con mucha sinceridad por cada uno vemos tanta 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 dificultad ese resultado final después de dos meses de nuevas elecciones y me fastidian otra vez hacer un cuenta atrás no me he encantado 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 hacer otro cuenta atrás pero bueno si quieren ustedes que yo haga un cuenta atrás no hace falta que hagan este lío o sea yo puedo hacerlo sin necesidad de que en el gobierno de España se monte este lío supongo que le habrá gustado el programa pero quiero decir que si esto es así de dificultoso y lo hemos tenido la prueba hoy además de que bueno pues algunas matemáticas son verdaderamente difíciles vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa nosotros vamos a estar aquí nosotros vamos a estar aquí este martes el viernes el martes el viernes y vamos a ir analizando con gente pues a lo mejor no de la misma altura porque es difícil que la altura política que hemos tenido hoy aquí se vuelva a repetir pero lo vamos a intentar y desde ya os damos las gracias a todos muchísimas gracias Juan de Dios muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Don Emilio muchísimas gracias Don Pablo ilumínense porque su luz nos llegará a nosotros que somos los ciudadanos y al fin y al cabo bueno pues usted y yo tenemos un puesto de trabajo que si lo tenemos pues que se mantenga como decía que me quede como estoy y el que no lo tiene por favor que le hagan un buen escenario para que al final lo pueda llegar a tener y bueno pues ese trabajo no es ajeno a todos nosotros lo que van a desempeñar en los próximos dos meses nos va a afectar y nos afecta directamente por lo tanto el que sea religioso que le ponga una velita a alguno de sus santos para que ellos estén iluminados y el que no lo sea pues sea de lo que sea que haga su propia oración para que para que ellos sepan hacer bueno pues lo mejor para este nuestro querido país que tanto que tanto queremos no tenemos tiempo para más reitero las gracias a nuestros invitados les amenazo con volverles a llamar y la culpa la tienen ustedes por hacerlo también y a ustedes pues nada más decirle que muchísimas gracias que como siempre le decimos su aliento nos permite a nosotros respirar y que no se nos vaya muy lejos porque ese aliento lo seguimos necesitando para que entre todos pongamos un poquito más de luz y que ustedes estén cada vez más ilustrados aquí en tiempo nuevo lo prometemos hacer próximo día el viernes nueve y media cita con 12 tv en tiempo nuevo gracias y y Gracias por ver el video.